Buenas tardes, señor Presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Una de las cuestiones que uno siempre se mantiene cuando iniciamos con esta propuesta de ley, nunca yo estaré de acuerdo en que se beneficie a los que más logran tener beneficios en el país. Creo que no es un principio de los demás, siempre es como ayudo a los que no les fue tan bien. Entonces, desde ese aspecto quiero hacer mi presentación. Pasemos. El problema, y un problema grave en América Latina, era el problema que es ético y moral de elevación tributaria. En el 2005, en el estudio de Cepal, se notaba claramente en Ecuador, las personas jurídicas, 65% evadían los impuestos. Las físicas, 58%. Entonces, cuando se dice que el Estado siempre se llevaba los impuestos, el Estado no invertía, bueno, lo que era lo más fuerte que había no eran los impuestos que les cobraban, era la evasión que se hacía. Luego de algunos años se mejoró la recaudación, creo que eso fue un apoyo fuerte que se le dio a la SREI y el apoyo que puso también el gobierno nacional. Y logramos casi triplicar las recaudaciones. Quiere decir que no hubo incremento de impuestos, lo que hubo es recaudar dinero de los evasores que había en el país. Solo lo que se hizo es recaudar lo que evadían los impuestos en el país. Entonces, ¿la remisión es un problema ético y moral o activa la economía? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Quiero poner unos dos videos para que digan que no solo nosotros decimos que no estamos de acuerdo, ¿no? Pongamos. Quiero poner unos dos videos para que digan que no solo nosotros decimos que no estamos de acuerdo, ¿no? Lo digo en esta también. Entiendo las razones de la necesidad del fisco y del presupuesto para obtener esos recursos en el corto plazo, pero me dejan un mal sabor ético, obviamente. Sí, es un mal sabor ético. Pasemos del siguiente. Un aspecto en el cual creo que debería actuar el gobierno, ya no quizás en el lado del gasto, pero en el del ingreso, es el relacionado con esta famosa remisión de las multas y de los intereses. Yo creo que... Perdóname, me tiene una grandísima alcahuetería, ¿no? Perdóname la expresión, me parece una grandísima alcahuetería. Yo creo que ahí no hay que hacer eso, porque en una cantidad muy importante, en un porcentaje muy alto... ¿Para qué pago si después me perdonan? ¿No es cierto? Y se castiga al que cumple. Exacto. Se genera un riesgo moral fatal. ¿Por qué? Porque el que cumple siempre, por ejemplo usted, dice mejor no hubiera cumplido, porque igual después si tomo y perdonan. ¿No es cierto? Entonces mejor no cumplamos. Ese es un riesgo moral fatal. Bueno, no es solo criterio de unos pocos también, gente que tiene que ver con la banca, que tiene que ver con los institutos de investigación, económicos, prensa también dice lo mismo. Y ahí viene una pregunta también, ¿por qué las remisiones y judicialmente el SRI estaba ganando los juicios a grandes deudores? Ahí está la estadística, el 70% de los juicios que seguía el SRI estaba ganando. Por eso hicimos la resolución el año pasado para que se agiliten esos cobros. Pues claro, dijeron esto va a darse rápido, mejor hagamos remisión. El porcentaje del SRI gana el juicio del 70% hubiera recuperado aproximadamente un monto de 1.474 millones de dólares. Sí se ganaba el 70% de los juicios. Con la remisión normal, como dijo el Ministerio de Economía y Finanzas, tendríamos un sacrificio de 1.321 millones de dólares. La definición era, o cobro y tengo 1.400 millones de dólares, o mejor entrego a esto y las grandes deudores van a tener su bonanza de 1.321 millones de dólares. Y esto, pasemos, si el SRI ganaba los juicios en un 70%, como lo hacía, lo estaba haciendo, recuperaba 1.474 millones en beneficio del país. Con la remisión se pierde 1.321 millones. Y ahí es muy claro, ¿quién gana en esto? Las grandes empresas que representan 2.992 empresas de 91.000 empresas que hay en el país entre pequeños, medianos y microempresas en el Ecuador. Grupos que ganaron en el 2016, en plena crisis, ganaron cerca de 7.000 millones de dólares y en el 2017 ganaron cerca de 8.000 millones de dólares. ¿La remisión para quién? La respuesta es muy clara. Se dice que la remisión se hace porque el Ejecutivo necesitaba dinero para un flujo más rápido. Estuve revisando y veo, en la hora, por ejemplo, dice una noticia, como una propuesta salida de las mesas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, la remisión tributaria se incluyó en la ley económica calificada ayer por el CAL como un mecanismo que, sin aumentos impositivos, permite obtener más ingresos fiscales. Entonces, no fue posición del Ejecutivo, fue posición de las cámaras y el Consejo Empresarial Ecuatoriano. Y en la otra noticia, el otro día decía el ministro, exministro Carlos de la Torre, confirmó que Eva García, ministra de Productividad, había tenido un acuerdo con el sector empresarial antes de terminar las reuniones del Consejo Productivo y Tributario. Así lo revelaron los propios dirigentes gremiales en una reunión. Y luego dice, después tuvimos una reunión reservada entre los ministros y el sector empresarial, en la cual estaba el actual ministro de Finanzas, Richard Martínez, y llegamos a consensos sobre la base de las realidades económicas de lo que se puede y no se puede hacer en el país. Nunca tratamos los temas de remisión de deudas, pero sí debatimos sobre otros como la salida de divisas capitales. Entonces, una cosa es que por una presión de grupos económicos fuertes se haga esto, y otra cosa es porque existía la necesidad en el país. Y uno se va dando cuenta, cuando uno hace la revisión que propuso el Consejo Consultivo, que la gran parte del Comité Empresarial Ecuatoriano se va cumpliendo totalmente los puntos que se dijo, y últimamente el tema de subsidios a combustibles también que se indicaba, pues ya estamos en ese proceso en el país. Y quería ver qué pasaba, por qué había esa dicotomía con el gobierno anterior. En un Wikileaks de la Embajada Americana, muy clara la embajadora cuando mandaba el informe decía, los líderes tradicionales de la comunidad empresarial del Ecuador están profundamente preocupados por la posible dirección de las políticas económicas y políticas, también están muy frustrados con su acceso limitado a la administración de Correa y están bloqueados de ejercer las políticas de siempre, guiando la elaboración de políticas muchas veces para avanzar intereses particulares más que nacionales. No lo decimos nosotros, dice la Embajada Americana sobre este tema. Hoy están en el gobierno, están en la parte económica, como han estado en el pasado. Pero la crítica también es en un libro de Wikileaks que sale sobre este tema. Entonces, ¿cuál es el mensaje que da la ley? Pasemos, por favor. Pasemos. ¿Cuál es el mensaje que da la ley? Queda implícito el mensaje de evadir impuestos y esperar una nueva remisión. Para ciertos grandes contribuyentes se ha vuelto una práctica común no pagar impuestos que no va con la ética de la mayoría de los ecuatorianos que sí pagamos los impuestos. Estas amnistías restan credibilidad a la institucionalidad del SRI al reducir el riesgo percibido de los contribuyentes por parte de la administración pública, de la administración tributaria, para obtener el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Así como critican el despilfarro del gasto público. Estas amnistías tributarias son prácticas poco éticas, disfrazadas de buenas intenciones con dineros públicos que van en contra de la moral. Creo que ese es el tema y en la comisión hemos defendido esto, hemos puesto nuestros puntos de acuerdo. Toda la información que está en las presentaciones tiene respaldo bibliográfico, tiene respaldo de bases de datos y por eso es que nosotros no estábamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en que 1.300 millones de dólares se perdonen a los que más ganaron en el Ecuador. Muchas gracias.